Jejeje, chico, chica. Bienvenido nuevamente a una emocionante meditación. El título para hoy es Escucha el consejo. El versículo de memoria lo encontramos en Proverbios 19-20 que dice así Escucha el consejo y acepta la corrección. ¿Te gusta visitar a tus abuelos? A mí me encantaba cuando era niño. Disfrutaba mucho escuchando sus historias del pasado y también su consejo. Un consejo es cuando nos dan recomendaciones sobre qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Cuando alguien te da un consejo es porque te quiere y se preocupa por ti. Un ejemplo de la naturaleza es la rana punta de flecha. Esta rana tiene el cuerpo de colores brillantes y llamativos como naranja, amarillo y rojo. Estos colores sirven como consejo a los animales que se quieren comer a la ranita. Dice no me coma porque soy muy venenosa. Si un animal sigue el consejo y no se come a la ranita pues claro va a vivir porque no se envenena. Pero si ignora el consejo y se come a la ranita pues morirá por envenenado. Cuando tu abuelo te aconseja o te corrigen escucha lo que ellos te dicen. Jesús quiere que escuche siempre a las personas mayores porque él le ha dado a ellos mucha sabiduría. Con la ayuda de tu padre llama a tu abuelo y dale las gracias por amarte y aconsejarte. Por eso acompáñame en esta oración. Querido Jesús, gracias por mi abuelito. Ayúdame a que siempre escuche su consejo.